Se caracterizan por sus extravagantes con los de colores brillantes y por su gran capacidad vocal. Ellos viven en grandes grupos de cantidades, es decir, en pequeños huecos que son construidos por ellos o por pajaros capiteros. Ellos forman parejas para toda la vida. Los loros poseen gran agilidad con las patas de pico, las patas de se utilizan para el suje de la llama y hasta de cabeza para manipularse los alimentos. El pico es diferente al de las demás aves y está dividido en las dos partes. Pachuras, la superior, no está fijada al cráneo, sino que tiene un movimiento con la ayuda de su múscula lengua y puede pelar frutas y semillas, además de su conocida habilidad alimentar a los humanos. El pico vive una gran especie de pericos, pero estas aves se traen con su distinción con la trata de personas que los utilizan como mascotas. ¿Cómo se le producen? A los 10 años de poner en huevos la será el lorito. Esto quiere decir que así como pueden exponer los huevos en días alternos, los loritos también nacerán. En días alternos, a las 10, son del tamaño de la yema del dedo. No tienen plumas y sus ojitos están cerrados y los abren hasta los 8 días. Llevan a tener de 2 a 4 crías según las condiciones de habitar. Ahora yo les voy a contar la experiencia que estoy teniendo con mi periquito. A mí me lo regalaron desde chiquito cuando apenas se lloró y se vencido. Así como lo ven que está un poco grande y que tiene plumas, no tiene plumas. Y así como dicen que no se me había probado el dedito. Entonces nosotros le dábamos de comer el dedito, poniendo de una jerica, claro, sin la aguja. Lo que le dábamos de comer era agua con masa, que hasta la fecha todavía come. Cuando se pudo marear por sí mismo y pudo comer él solito, le empezamos a dar fruta, verdura y algunas veces comida. Y su fruta preferida es la guayaba, el plátano, el melón, la manzana, entre otras cosas. Él es muy listo y pues él habla y algunas veces, y él entre las palabras que dice es Andrea, Andrés, toca, burrito, potorrito, pesitos, peorito, agua y entre otras cosas. También es muy inteligente porque cuando él se sube al árbol, porque siempre lo dejamos libre. Y cuando él tiene hambre, él solito baja a su jaula y se mete a comer. O también cuando nosotros lo llamamos a ver de comer lo que nosotros le damos de comer. Él también, como les decía, es un grito porque luego cuando vean un pájaro extraño o el gato, él es que se hace mucho, 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 mucho. Y entonces sabemos nosotros, es cuando vamos a trabajar con el gato, porque él piensa que se lo van a tragar los animales. Entonces, pues ni lo miren, no lo queremos mucho. Y lo cuidamos mucho, aunque algunas veces se enroja mucho y nos pica. Y algunos veces las pones se sacan la sangre. Él es muy, es muy celoso y pues le gusta mucho jugar con los arendes. Es bueno, bueno, entonces espero que la hija le hagan el mundo y siga por mi otro camino. Y espero que la hija le hagan el camino y que les haya gustado. Y si quieren alguna, son las leyes para el principio. A ver, como, ¿qué alimentos esa persona come? Que le gusta. Ninguna. Es que tú le dijiste que la comida que le dan ustedes y yo pienso que es... Por ejemplo, este, el pollo. Ah, es un caníbal. No es cierto. Vamos. El siguiente, el segundo. ¿Cuánto llegan a medir? El de uno de los. Ah, nos lo van a pasar aquí al hombro. O para tu cama. No, no, es que como él se meja, ¿por qué es como se nos pasa? Es que un primo mío tenía un ahorito que siempre me sacaba la sangre de este dedo. Y por eso siempre cuando lo agarraba me ponía guantes. Yo tenía un ahorito que tenía 95 años. Y siempre decía aburro o vení. O algo así también decía aburro. El primero es de... Entre dos y cuatro. Aca está. A ver. ¿Cómo se llama? Se llama Camino. ¿Cómo? Camino. ¿Cómo? 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 Sí. Sí. ¿Cuántos son los que? ¿Cómo? Los piques. ¿En serio? Esa que los piques diría él. ¿Cuándo llegan a petar? ¿Cómo? ¿Cuándo llegan a petar? Ah, es que no, no se sabe. Porque a veces, a veces por la estatura llegan a pesar más que otros. Pero así, así es cierto, no se sabe cuánto llegan a pesar. No lo hemos pesado. Muy bien. Yo me voy a hacer un pique en el de mi papá. No, pero el mamá se me va a meter a la mamá. Mira, ese parece que llega a pesar 20 kilogramos. ¿Por qué? Porque el primo, el periquito de mis primos, pesó 30 kilogramos. Es que algunas veces hay distintos tipos de loros, o de periquitos, o de ojo, o parecidos. Ajá, era un viejo entonces, los triples de ese. Entonces, por eso, no es la misma chacuera. Ajá. Es pique. Ah, con razón que él te estaba mordiendo la oreja porque le gusta jugar. ¿Alguien más, hijos? Entonces, Amri, ¿con qué nos va a evaluar? ¿Alguien más, hijos?